La Santa Muerte del Terremoto del 85 Relato de los Niños y la Santa Niña Blanca Evento de rancho 100% real para no dormir Buenas noches. Te cuento que allá por los años de 1980, mi abuela, mis padres, mis hermanos y yo emigramos a la ahora Ciudad de México. Por motivos de pobreza dejamos el estado de Puebla a donde habíamos nacido. Mi padre nos repetía que nos teníamos que ir a la Ciudad de México porque allí había muchas oportunidades de trabajo, ya que si nos quedábamos en el pueblo, el hambre nos mataría, pues había pocas oportunidades para salir adelante. ¿Y qué crees? Así lo hicimos. Te cuento que al llegar a la Ciudad, no teníamos en donde quedarnos, así que por unos días nos quedamos con un primo lejano de mi padre. Aún éramos muy pequeños y mis padres no querían causar molestias. Así que a los pocos días consiguieron un cuartito para rentar en una vieja colonia de la Ciudad de México, en un lugar llamado Colonia La Morelos, en donde se sentía una presencia aterradora. Te cuento que la casa no era muy grande, constaba de dos cuartos, pero por lo menos tendríamos un lugar a donde no incomodar a nadie. Y fue allí que nos instalamos. Gracias a Dios a la semana, mi padre consiguió un empleo y al poco tiempo mi madre también. Así que desde ese momento nos quedamos a cargo de la abuela. La abuelita era un poco gruñona, pero nos quería mucho en el fondo. Los años pasaron y mis padres por fin lograron comprar un terreno justo a donde rentaban. El lugar era muy rústico, no había electricidad, no teníamos drenaje ni agua potable, pero de algún modo teníamos que vivir así para empezar. La verdad sufrimos mucho, pero no había de otra. Al poco tiempo nos acostumbramos a vivir allí, en el barrio Bravo de la Ciudad de México, cuando apenas se comenzaba a poblar en su totalidad, justo en los años de 1985. Yo medio recuerdo que no había más de tres familias en el lugar. Los terrenos, a pesar de que estaban bien ubicados, estaban a la orilla de la carretera. Esa propiedad la querían vender y se murmuraba que por allí construirían un complejo habitacional. Para ese entonces, casi llegábamos a septiembre de 1985. Recuerdo muy bien esa fecha, porque era justo cuando haríamos nuestra primera comunión. Una mañana sucedió una tragedia muy grande. Por desgracia, un terremoto sacudió la ciudad. El ambiente era desolador y se respiraba una gran tristeza. Pasaron los días y en aquel barrio comenzaron los trabajos de demolición. Se dice que esa enorme propiedad que estaba frente a nuestra casa, llegaban y llegaban los camiones de escombros, los cuales retiraban todo del terremoto. En algunos casos, sacaban ropa con sangre, pelo humano y muebles y otras cosas. Amigo Chomo San Juan, en mi ignorancia, yo recogí lo que supuestamente era un santo, porque estaba todo lleno de tierra y no sabía realmente que era. Pero jamás imaginé que era una santa muerte negra, la cual supuestamente se utilizó para hacer brujería, satanismo y trabajos de muerte. Sin decirles nada a mis padres, de inmediato la metí en un rompero, justo atrás de unas cajas. No sé ni por qué rayos la guardé, pero algo me decía que la tenía que cuidar. Esa fue la primera noche que algo interrumpió nuestro sueño. Recuerdo que nos despertó un llanto un llanto, después un ruido por allí cerca de la cocina, el cual parecía que buscaba como algo. No recuerdo muy bien la hora, mis padres trabajaban de noche y me quedaba solo con mis hermanos, porque la abuela ya no veía muy bien. De pronto se escuchó un grito aterrador, uno que siembro la casa por completo. Cuando éste se calmó, de reojo miré a una sombra negra, la cual estaba descarnada y pasó frente a mí. Esta tiraba a su paso trastes, plantas, cuadros y todo lo que encontraba. La abuela asustada preguntaba que si estábamos bien. Por su parte mis hermanos estaban en shock, pues vieron a esa extraña mujer llorando justo en la sala. Y para colmo la abuela gritaba asustada que alguien se había metido y que nos iban a robar. Algo confundido por lo que miré. Ya no supe ni qué hacer. No sabía si esconderme o ponerle atención, pero esa cosa me erizaba la piel. Mi cuerpo no respondía. Sentía que algo me detenía, porque mi cuerpo pesaba demasiado. Tenía mucho miedo. Quería gritarle a mis hermanitos de que me ayudaran, pero pues ellos estaban igual que yo. La voz no me salía. Sentía un horror absoluto. Y más cuando miré que esa mujer era idéntica a la figurilla de yeso que recogí de los escombros del terremoto del 85, la cual guardé en el ropero. Recuerdo que comencé a rezar e implorar a Dios que me ayudara. Y a los pocos minutos, poco a poco y de manera lenta, mi cuerpo reaccionaba. Allí en la cocina ya no se escuchaba nada. Todo se tranquilizó. Los perros dejaron de aullar. Así que con miedo me levanté y busqué hasta por debajo de las camas. Pero te juro por Dios que allí no había nada. No supe ni a dónde se fue esa mujer descarnada. Después de eso ya no pude dormir. Al otro día por la mañana, cuando del trabajo regresaron mis padres, les conté a detalle todo lo sucedido. Y la abuela afirmó lo mismo. Pero mi padre solo me dijo que eso era sugestión, de que a lo mejor se nos había subido el muerto. No lo sé, pero fue una experiencia horrible, la cual apenas estaba comenzando. Por un momento olvidamos el tema. Los días transcurrieron y nuevamente por la madrugada, algo extraño me despertó. Era un ruido aterrador. Esa vez escuchó como una gran multitud corría por las calles y gritaba con desesperación de que se avecinaba la muerte y que ella venía con muchas almas, las cuales ya le correspondían. De esto que te cuento, estábamos a finales de septiembre del año 85. Toda la ciudad apestaba a muerte. A causa del terremoto, no había luz, no teníamos comida, solo había desgracias, las cuales pasaban a diario en el Distrito Federal. Recuerdo que me paré rápidamente, pues yo era el hombrecito del hogar, y pensé que sucedía algo afuera. Me asomé por la ventana, pero te juro por Dios que allí no había nadie. Me estaré volviendo loco, exclamé. Una tarde, una vecina platicaba con la abuela, y le decía que en el terreno de al lado, estaban rellenando con los escombros del terremoto, y comentaba que entre los desechos habían encontrado restos humanos, ya que su yerno trabajaba allí, pero que el gobierno no decía nada. La vecina también contó que ya varias personas escuchaban y veían cosas muy extrañas, como por ejemplo, a algunos se les aparecía la Santa Muerte, que supuestamente venía por su encargo. Esta, al parecer, venía por la vida de muchos heridos, que a diario morían en los hospitales, a causa del derrumbe del terremoto. Pero que extrañamente, a ella se le manifestaban justo a muchas personas, y otras más decían que se aparecían en las paredes. Por su parte, mi abuela le decía, que todo eso pasaba, porque las almas de los fallecidos, en aquel trágico terremoto, no descansaban en paz, y que necesitaban una misa. Te cuento que el trabajo de mi padre, se encontraba cerca de la casa. A decir verdad, a pie, te hacías como 15 minutos, así que él siempre, prefería caminar para ahorrarse el pasaje. Cuenta la historia, que una vez salió temprano, a cubrir un turno extra, serían casi las 4 de la madrugada, y que al dirigirse a su trabajo, allí por la famosa avenida del trabajo, de pronto de un callejón, del lado de Garaybaldi, salió una mujer toda vestida de negra. Esta era joven, y por cierto muy bonita, la mujer lo alcanzó, y le dijo, que si podía caminar con él, porque le daba un poco de miedo, ver tanta desgracia allí en el pueblo. También le comentó, que había venido al funeral de unos amigos, ya que eran de los últimos heridos del terremoto. Mi padre se quedó por un momento pensativo, porque, ¿de dónde rayos ella salió, si allí no había casa alguna? Casi todos eran locales comerciales, y además estaban seviderrumbados. Además, sólo había un enorme terreno, a donde tiraban escombros del terremoto. Así que mi padre le preguntó, que a dónde vivían sus amigos, los cuales habían fallecido, porque le habían dejado salir del funeral antes del amanecer, y por último, le preguntó, que si no tenía miedo, de los peligros de la ciudad. La mujer señaló, hacia el terreno, y allí le dijo, que estaban sus amigos sin vida. Mi padre no entendía, todo lo que la mujer le decía, pero eso no importaba, a lo mejor estaba borracha o intoxicada. Así que sin más, caminaron juntos, pero ¿qué crees? Ella lo tomó del brazo, y de pronto mi padre sintió escalofríos, los cuales le enchinaron su piel, y casi se muere del susto. Porque la mujer que caminaba a su lado, estaba completamente helada. Igual y creyó, que sería por el frío que pasaba en ese momento. Caminaron e iban platicando, y al llegar a la avenida circunvalación, mi padre le dijo que hasta allí la podía acompañar, porque a unos cuantos metros, se encontraba su trabajo. Sin más, mi padre advirtió que tuviera mucho cuidado, porque el lugar no era nada seguro. La mujer le contestó, que a ella no le podía pasar nada, ya que sólo venía a recoger a sus amigos, aquellos que en años creyeron en ella, los mismos, que le regalaron manzanas, que le prendieron un puro, y que le ofrecieron un vaso de tequila. Como mi padre era del estado de Puebla, no supo con quién rayos caminó esa madrugada. Así que se despidieron, y cuando papá dio unos cuantos pasos, cuando justo volteó para verla, aquella mujer ya no se encontraba en ese lugar. Pero, ¿cómo rayos era posible esto? ¿Cómo fue que desapareció tan rápido, y en unos cuantos segundos? Por desgracia, los perros aullaron, y al final de la calle, se dejó escuchar un llanto, y dice mi padre, que era idéntico, como el que yo escuché esa vez en la casa. Aterrorizado, y sin dar crédito de lo ocurrido, corrió despavorido, hasta llegar a su trabajo. Cuando arribó a la puerta, tocó desesperadamente, queriendo tirar la puerta de la entrada. Y el guardia, que cuidaba ese lugar muy molesto, le reprendió, y le dijo, que por qué esas maneras de tocar, mi padre tartamudeaba, y casi no se le entendía nada. Pero poco a poco se tranquilizó, y le contó lo ocurrido al guardia. Este le dijo, que no era el único, que había visto todo esto, que de hecho ya eran como siete trabajadores, que habían acompañado, a esa mujer descarnada, vestida de negro. Y que incluso algunos vieron, que no tocaba el piso. Dicen que ellos la maldijeron, y que le dijeron mil insultos sin saber, que era parte de su vida. Y lamentablemente para ellos, la custodia de sus almas. Mi padre muy confundido por esto, pensó que era un fantasma, porque no había explicación lógica para esto. Desde ese día, mi padre enfermó. Mamá le decía que fue por el susto, ya que este era el causante de esa enfermedad. ¿Y qué creen? El pobre no duró mucho, y a los pocos días falleció. Mamá estaba desconsolada, sentía que el mundo se le venía encima. Lo raro de esto fue, que también los siete trabajadores, que vieron a esa mujer, murieron, porque todos estaban enfermos, y desde hacía mucho tiempo. Al igual que mi padre, ya que tenía cáncer, y no lo sabía, es por eso que dicen que esa mujer, lo vino a despedir. Les cuento que al morir mi padre, mis hermanas mayores tuvieron que dejar la escuela, y ponerse a trabajar junto con mi madre, porque no había de otra, ya que mi madre no podía con los gastos. ¿Pero qué creen? En una ocasión, mi hermana Carolina, se despertó muy asustada, pues escuchó, como que un perro aullaba, y gruñaba de manera espantosa. Este se escuchaba algo lejos, pero que poco a poco, se comenzó a escuchar, que se acercaba más y más, al grado, que comenzó a aullar abajo de la cama por último. ¿Y qué creen? Adentro del ropero, se escuchaban ruidos, pero eso era imposible, porque estaba cerrado. De pronto se escuchó, el llanto de una mujer, y eso hizo que mi hermana, casi cayera desmayada. La pobre muy asustada, la comenzó a maldecir. Dice que trataba de encender la luz, y que nos hablaba, pero nosotros no la escuchábamos, y para su mala suerte, cuando no encontraba el apagador, todo quedó oscuro, y ya algo olía a gritar. Dicen que por fin encendió la luz, y que aquel gruñido desapareció por completo. Fue allí que mi madre despertó, y vio a mi hermana que estaba muy mal, parecía que había visto un fantasma. Que cuando abrieron el ropero, y revisaron muy bien, se llevaron el susto de su vida, porque se encontraron a la estatua de la Santa Muerte, aquella que yo guardé en meses pasados. ¿Y qué creen? Abajo de esta imagen, había muchos billetes, en ese tiempo de 50 mil pesos, que juntos sumaban, varios millones de pesos, los cuales sirvieron para pagar, los gastos del funeral de mi padre que se debían, y también, con eso logramos sobrevivir, y comer en esa época muy dura. Mi madre de inmediato supo, que ese milagro lo hizo esa bella imagen, de la famosa Santa Muerte, de la niña blanca, aquella que cuidaba a los niños, aquella, que no era mala, que solo venía por las almas, las cuales, ya estaban destinadas para ella, y que incluso, ayudaba a cuanto necesitado se encontrara en su camino, así como a nosotros. En otra ocasión, por la noche, mi madre se encontraba completamente sola, allí en la casa, de pronto vio desde la ventana, como un niño pequeño, de casi 5 años de edad, pasó vestido completamente de blanco, y este corría por el patio, y corría de un lugar para otro, era extraño, pues ella se encontraba sola, además en la familia, no había un niño, de esa misma edad, mi madre salió de la casa despavorida, estaba aterrorizada, y se resguardó en casa de una tía, al otro día, cuando llegamos de con la abuelita, habló con nosotros, y dijo que ella pensaba vender la propiedad, porque ya eran demasiadas coincidencias, y cosas que allí ocurrían, ese mismo día, la abuela fue con un padrecito, para que bendijera el terreno, que al llegar con el sacerdote, este no quería entrar, pues afirmaba, que una extraña energía, se encontraba al lado de los muros, para eso nos recomendaba, de que nos fuéramos lo más pronto posible de ese lugar, pero que creen, nadie sabe, pero esto no era malo, más bien, eso era la fe de la santa niña blanca, de la santa muerte, la cual protegía a su pueblo, y ayudaba a todo necesitado, y desde ese día, nos encomendamos a Dios, a los santos, y a ella, porque de hecho le dimos las gracias, porque vino a nosotros, cuando más la necesitábamos, de hecho nos salvó de morir de hambre, y es por eso, que si te encuentras, en un caso similar, como el de nosotros, por favor, no te asustes, no la maldigas, no la insultes, ni la ofendas, porque ella es, la santa muerte, la cual, viene para ayudarte, gracias, relato, escrito y adaptado, por Chemo San Juan, de los eventos reales, del señor, Sosa, Pérez Flavio, de los eventos reales, 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 ¡Gracias!